¿Qué es la mujer? Creo que al revés se están develando muchos conflictos, como la migración, ¿verdad? Como los barcos que se hunden en Europa después de que los europeos encontraron su estabilidad en sus países gracias a sus colonias. O sea, ¿por qué son tan ricos? Saquearon África, saquearon mucho, sacaron Latinoamérica. ¿Para qué hablar de este país? Por ejemplo, de Perú, ¿no? Entonces, creo que hay muchas deudas históricas en el mundo de los seres humanos. Y todas esas deudas históricas de repente están apareciendo. A mí me gusta mucho el cine mexicano y me sorprende mucho la variedad que tienen, la variedad de género. Yo vengo de un país mucho más pequeño de Chile. Entonces, cuando yo escucho acá se producen 185 largos. Si a ustedes le impresionan, a mí como que me dejan tirada en la cama dos días. Es como, ¿qué? ¿185 largos? En Chile se deben estar haciendo en este momento como unos 25, 20, así un buen año, digo. ¿No? Pero como un buen, buen año. En el documental y ficción y animación. Y los fondos que nosotros tenemos en Chile son mucho más precarios que los que existen en México. Pero les estoy hablando, pero muchísimo más precarios. O sea, el financiamiento que hay en México para el cine, que yo sé que se ve muy precario desde México. Y sobre todo muy centralizado. En Chile no existe ni el 30%. No estoy hablando de lo proporcional, porque sería absurdo que tuviéramos la misma cantidad de millones para la... Nosotros somos 17 millones en total. No somos ni Ciudad de México completa, ¿no? Pero digo, en proporción es mucho menor. Por ejemplo, yo nunca he ganado... O sea, cuando a mí, a veces, cuando he estado en México, me preguntan mucho Oye, ¿cuánto ganas tú por guión? Y juran que yo vendo los guiones por 400 mil pesos y que, como hago tres largos al año, yo ya mi cuenta, ¿no? De Bancomer le salen los millones. ¡No! Trabajo en proyectos muy independientes, donde los fondos son muy pequeños para el guión. El fondo más grande para el guión en Chile, para trabajar todo tu guión, demores lo que te demores, son 100 mil pesos. Eso es como lo máximo, máximo que tú puedes acceder y es lo único, ¿no? Y entonces... ¿Por qué me fui para acá hoy? Bueno, de futuro. De futuro. Entonces, creo que... Que hay mucha responsabilidad también en uno, en cómo uno trabaja las cosas, saca los proyectos y por supuesto que requiere mucho esfuerzo, pero también requiere esfuerzo también cambiar las narrativas de cómo se están contando las historias. Y requiere un esfuerzo consciente y un esfuerzo responsable. Y eso no quiere decir algo moralizante, ¿sí se entiende? Sí. No quiere decir, como decir, la única forma correcta de contar esta historia es esta. Por ejemplo, en Sudamérica, la única forma correcta de contar la dictadura era a través de drama político, ¿no? Esa era como la forma en que se contaba siempre. Nosotros dijimos en la Casa Lobo la queremos contar desde la animación. Y desde la animación que sea una atmósfera de lo que se vivió. No necesariamente de contar, ¿me explico? Y eso también, no digo que la Casa Lobo haya sido un acto revolucionario, ¿verdad? No, no. No, pero a lo que me refiero es que también nos planteamos en otro lugar porque quisimos explorar una cosa distinta de trabajar nuestra historia, nuestra memoria, nuestra atmósfera de infancia. Y era importante innovar también en eso. Y porque además nos sentíamos más cómodos con ese lenguaje. A mí me parece que el cine tiene mucho que ver con el juego. Y yo no lo intelectualizo nada mientras lo trabajo. Soy como muy de juego, juego. Y siento que a uno le tiene que entretener escribir el guión, que a uno le tienen que entretener los personajes, que a los personajes a uno se le tienen que salir de las manos, que no hay que intentar dominarlos, que te sorprenden que uno escribe una escena y dice oye, esto lo haría o no, y tiene dudas y la vuelve a escribir. Y creo que tiene mucho que ver con el juego. Como cuando un niño le cuenta oye, ya había un león en la selva y el niño te dice, ¿qué pasó? Y bueno, y una hormiga lo espiaba. Y entonces el león se quedó dormido. Y la hormiga se distrajo con no sé qué. Y uno va contando. Si a ti no te interesa lo que estás contando, es muy difícil que al otro, ¿no? Entonces, yo siento que... Y yo por supuesto que me siento una guionista parte de un movimiento y que tengo una posición y que cada vez que tengo un micrófono también la relato y la intento transmitir, ¿no? Porque me parece que es importante y que hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra educación y que no tiene que ver con que somos malos o buenos, ¿no? Es que nacimos en contextos distintos, es que fuimos formados de forma distinta, es que hemos tenido oportunidades distintas. Y eso no tiene que ver con la voluntad del ser humano, tiene que ver con un sistema mucho más complejo. Bueno, eso. Probablemente no. No, es que justo también ese es el tema. O sea, es una cosa que hemos discutido mucho en el... Ser muestra como grupo, ya es hora, no sé si lo vieron. Bueno, hace poco nos reunimos para hablar como de la edad del comité de narrativas y demás y justo hablábamos de eso. O sea, el punto no es decir nadie puede hacer... O sea, porque eso es censura y eso es una estupidez, la verdad. O sea, nadie... O sea, nunca la intención va a ser, o por lo menos no mi intención, nunca sería censurarme a mí misma o a alguien más por hacer algo... O sea, en términos morales, pues, ¿no? O sea, porque justo, o sea, hay que hablar de todo. Hay que tocar todos los temas de todas las perspectivas posibles. Pero, y justo lo rico está en las maneras, en cómo lo vamos a hacer. O sea, creo que hemos visto, por ejemplo, la violación, ¿no? En el cine. Hemos visto violaciones filmadas de forma muy similar a lo largo de mucho tiempo, ¿no? O incluso cuando, justo cuando voy a Casa Lobo, saliendo discutimos qué poderoso es que exista una narrativa que se salga completamente de las convenciones que se han creado en torno a cierto hecho histórico, ¿no? Y a ciertos grupos. Entonces, de repente, encontrarte con una película que te confronta a través de lo emocional y de lo sensorial y de las emociones que te provoca estar encerrado en una casa. Por ejemplo, vean la película, de verdad, vale mucho la pena. Vayan preparados. Para salir con el corazón roto. Pero bueno, creo que este tipo de cosas es fantástico encontrar maneras nuevas de hablar de cosas que al final creo que nosotros humanos repetimos un poco en nuestra historia constantemente. O sea, el saqueo de los europeos a los países africanos ahora se está viviendo de otra manera, ¿no? Pero sigue siendo una explotación y sigue siendo... O sea, todo esto, ¿no? O sea, son heridas que... Y creo que justo hay que hablar de ellas. Y creo que justo ahorita es un momento en el que las personas que no habían tenido la cámara la están agarrando. Claro, por la democratización de los medios de producción, ¿no? Que digo, sí, es un hecho que ahora puedes hacer cine con muchas cosas, de muchas maneras. Eso ayuda mucho, ¿no? A cosas como el CAI, por ejemplo, ¿no? A que suceda otro tipo de cine comunitario y demás. Pero también la conciencia de que la manera de mirar también es hegemónica. Y también está heredada. O sea, hay muchas miradas, hay mucho lenguaje cinematográfico, hay muchas maneras de contar las historias, ya sea a través de un guión o ya con el lenguaje audiovisual. Hay muchas maneras que son parte de un código que tiene implícito una manera de mirar, que tiene implícita una subjetividad, donde estás parado. Y este donde estás parado casi siempre, casi nunca es desde una posición de marginalidad o una posición de vulnerabilidad, o sea, ese tipo de subjetividades no están tan explícitamente puestas en el lenguaje heredado, hegemónico, canónico, que nos hemos apropiado y que un poco repetimos constantemente sin una clara conciencia de ello. O sea, porque es como cualquier cosa, pues. O sea, tenemos un lenguaje y el lenguaje lo utilizamos y lo copiamos y lo vamos reproduciendo y de repente te das cuenta que las palabras que estás utilizando tienen un bagaje muy fuerte, ¿no? Entonces, y que esas expresiones tienen una carga ideológica, una carga social, una carga histórica fuertísima y que la estamos usando de forma como normal, ¿no? O sea, como cotidiana. Y entonces, y eso también es cierto con el lenguaje audiovisual. Eso también es cierto con, o sea, desde cómo pones la cámara, desde qué, ¿no? Y todo, o sea, cómo construyes esas narrativas. Y esto se me vino a la cabeza cuando decías ahorita lo de cómo se va a vivir, por ejemplo, la protesta de ayer en distintos puntos de la ciudad. Claro, o sea, el romper vidrios, ¿no? Y el rayar paredes, este... Claro, desde la cámara sensacionalista del... O sea, no sé, o sea, como que tú ves el amarillismo en los periódicos, este... Que no necesariamente son amarillistas, sino todos, este... Que están poniendo agresiones, violencia, ¿no? Este... Destrucción en la ciudad, ¿no? El metrobús, o sea... Y, o sea, hay veces eso ya es agarbante, ¿no? O sea, y te genera esta como sensación de... De es que... O sea, esta protesta que está haciendo esta destrucción tiene, o sea, tiene un lado negativo y no, eso no puede ser, ¿no? Este... a la fotógrafa con la que voy a trabajar un proyecto, dije, como de qué tal que vamos y lo vamos a ver a ver qué pasa, ¿no? Este... Y un poco como para ver, o sea, de ser parte, ¿no? Y como estar en la atmósfera, no sé qué. Y dije, pero, pues, intentamos capturar imágenes para ver qué tipo de imágenes podemos capturar. Y en la noche que estaba revisando la materia que sacamos, era otra cosa, o sea, como que, o sea, incluso grabamos el momento del vandalismo como muy por accidente porque estábamos ahí, o sea, estábamos ahí, de repente empezamos a escuchar como estaban rompiendo vidrios y fue como de voltear con la cámara y se rompe el vidrio. Y, o sea, lo que se ve es, es... O sea, me pareció profundamente conmovedor. Creo que tiene que ver mucho con los ojos de la fotógrafa, como ella lo agarró el momento, pero no me pareció... O sea, no es ni agresivo ni brutal ni nada, es hasta un poco triste, o sea, o sea, es hermoso y triste al mismo tiempo porque es como este momento de que quitas un anuncio del Metrobús y es como lo que puedes hacer en ese momento para hablar de tu rabia. Es, no sé, o sea, me pareció como... Como... No para nada lo que están poniendo los periódicos hoy, aunque esté en la misma foto, aunque esté en el mismo momento exactamente. O sea, mismo momento, ¿no? Visto desde otros ojos, visto con otra intención, desde otra emoción, y es una emoción que estábamos cargando nosotras al decidir llevar la cámara y ver qué pasaba si grabábamos, ¿no? Y lo que pasó fue que tenemos un momento de... O sea, conmovedorísimo que a mí me parece como... O sea, yo siempre digo que soy muy ñoña, en general sí soy muy ñoña, pero esto me parece como tan tierno, ¿no? No sé. O sea, y creo que esa ternura que crepa en este tipo de cosas me parece fantástico. no tiene nada que ver con el futuro, pero no sé por qué... Bueno, por lo del lenguaje y por lo de la posición. Sí. Un par de preguntas. Gracias. 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 ¡Gracias!